Datos que todo cinéfilo debe conocer. O... tal vez no. Parte 1. La película de terror El Orfanato del 2017 fue nominada a 14 premios de Goya, de los cuales ganó exactamente la mitad. 7. El autor J.R.R. Tolkien, quien falleció en 1973 y es autor de El Señor de los Anillos, y El Hobbit dejó estipulada una cosa muy curiosa en su testamento, ya que dijo que si llegaba a haber una adaptación cinematográfica de sus obras, Walt Disney jamás debería estar involucrado en ella, ya que le molestaba mucho el trato que les había dado a los enanos en la película de Blanca Nieves. La actriz Pat Welsh fue la voz de E.T. en la película de E.T. el extraterrestre, y ella solía fumar dos cajetillas de cigarros a diario. Por ello, el director George Lucas la escuchó una vez hablar en la lavandería, y le pareció que su voz era perfecta para el personaje. Para la película de Spider-Man del 2002, dirigida por Sam Raimi, se mandaron a hacer 24 versiones diferentes del traje de Spider-Man, y cada una de ellas costaba entre 50.000 y 100.000 dólares, y de hecho, cuatro de ellas fueron robados del set, pero se recuperaron un año después de investigación policial. La película Rec del 2017 ha sido de las pocas películas que se ha filmado en orden cronológico, es decir, tal y como se nos muestra en la película, y de hecho, los actores no tenían un guión cerrado para esta película, sino que cada quien tenía instrucciones que ellos debían seguir a su manera. Todo esto para que el falso documental resultara más creíble. Si algún día llegaras a ganar un premio Oscar y quisieras venderlo, solamente podrías ganar un dólar con él, ya que todos los que reciben un premio Oscar están obligados a firmar un contrato que dice que no lo puedes vender, y si decides hacerlo, solamente puede ser vendido a la academia por el módico precio de un dólar. Espero que les haya gustado muchísimo el video, si fue así, no olviden dejar su like, comentar y compartir el video con todos sus amigos, que como ya saben, es de muchísima ayuda. También se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, yo me despido, les mando un saludo, un gran abrazo, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!